Niña Catalina Ramírez de 87 años de edad, una bailarina del Parque La Libertad de San Salvador, una señora humilde que le ponía el toque original todos los días en el Parque La Libertad. Ella llegaba a bailar con las personas que llegan a lo que es el parque de ese lugar de San Salvador. Doña Catalina, en los años de juventud, fue modelo de Canal 2 de la televisora salvadoreña. Y durante su vida, pues, era parte del elenco de artistas salvadoreños. Ella, a sus ochenta y fracción de años, siempre mantuvo lo que es el dinamismo. De igual forma, también la competencia con la bailarina más famosa, como es Yajaira. Y que, por cierto, en el Parque La Libertad, tuve el honor de conocer a estas dos bailarinas, entre ellas Yajaira. Y, por supuesto, que en alguna ocasión tuve la oportunidad de conocer a lo que es la mamá Catita, muy conocida y cariñosamente bien apreciada por el público, por turistas que llegan siempre a bailar al Parque La Libertad. Una señora humilde que, verdaderamente, pues, siempre, siempre le da el toque original a las fiestas, sobre todo a los turistas y personas que, de una u otra manera, siempre hemos llegado a disfrutar un momento al Parque La Libertad. Doña Catita, muy conocida por todos los bailarinas y bailarines de este sector, pues, créanme decirle, ella siempre, siempre estaba muy feliz con la música de los combos y con la alegría que siempre le ponía. Veamos parte, precisamente, de esa humilde ancianita que siempre, siempre llegaba todos los días. Que sepana la energía De nuevo, wherever Siga la fiesta Siga la fiesta Siga la fiesta Niña Catita siempre era muy atraída por los youtuberos que se reunían todos los días para tomar sus respectivas fotos y videos. De igual manera pues ella siempre daba la oportunidad de que los youtuberos siempre la publicaran a tal grado que fue muy famosa a través de los videos. Que frecuentemente subían a las diferentes redes. Y fue así como un día finalizando lo que es el baile ella se conducía a su casa cuando fue atropellada. Fue atropellada por un conductor de un vehículo y fue así como se la llevaron para el hospital donde fue intervenida quirúrgicamente por haber presentado diferentes fracturas en su cuerpo. Fue llevada al quirófano y horas más tarde la noticia más trágica. Que doña Catita, niña Catita, la famosa bailarina murió, murió. Todos los bailarines y el pueblo salvadoreño muy consternado al recibir esa trágica noticia. Su cuerpo fue velado en una funeraria y a petición de todos sus compañeros fue llevada al parque La Libertad Sujetreo y sus restos donde miles de personas se congregaron para decirle el último adiós. Se cumplió el objetivo, verdad, mamá Catita en esos momentos en la plaza, en la plaza Libertad. Muchas gracias a todos los que nos apoyaron desde el inicio, acompañando a mamá Catita. Llega mamá Catita haciendo su entrada, verdad, con honores de parte de todas las bailarinas, de parte de todos los bailarines que le apreciamos, que le amamos, verdad, en vida. Y también que seguimos, verdad, amándola en estos momentos. Este es el ambiente que se vive desde la plaza Libertad. Agradecemos a todos los que nos están viendo completamente en vivo. Gracias. Ahí estamos viendo, verdad, ingresar a lo que es el cuerpo de mamá Catita al centro de la plaza Libertad, donde está el monumento de la libertad, donde mamá Catita bailó por muchos años. Acá está el ingreso de mamá Catita en estos momentos. Agradecemos a todos nuestros seguidores. Estamos completamente en vivo a través de Jorge Alfaro. Muchas gracias por estarme acompañando en mi canal de Jorge Alfaro, en todas las redes sociales. Gracias. Están recibiendo a mamá Catita con honores, con aplausos, como ella se lo merecía. Como una bailarina alegre, una bailarina sonriente. Empiezan los combos ya también a tocar, verdad, las canciones que a ella tanto le gustaban. Ya el parque, el parque está completamente abarrotado del público que apreciaba a mamá Catita. Ya en estos momentos está, verdad, el parque abarrotado del público que apreciaba a mamá Catita. Vamos, vamos, dejando tu like para que más personas se puedan conectar al estudio y puedan ver, verdad, el momento de llegada de mamá Catita. Gracias a Dios se logró el permiso y tenemos con nosotros a mamá Catita acá en la plaza Libertad. Agradecerles a todos, a todos por el apoyo, a todos los canales, a los medios nacionales que nos apoyaron, verdad, en dar cobertura para que fuera posible, verdad, tener a mamá Catita junto a nosotros acá en la plaza Libertad. Ahí estamos observando todo el público presente que está despidiéndose de mamá Catita, verdad, como le decíamos, de cariño. La bailarina de 86 años de vida de acá, de la plaza Libertad. El parque está completamente abarrotado del público que se ha hecho presente para darle el último adiós a mamá Catita. Nuevamente, invitándoles a la invitación que si usted nos quiere acompañar el día de mañana en el cementerio La Bermeja, saliendo desde las 10 de la mañana, se va a estar, verdad, haciendo el entierro de mamá Catita. Gracias, queridos seguidores. Este es el ambiente que se vive desde el parque Libertad en estos momentos. Gracias, queridos seguidores.